¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí parece que tenemos que utilizar el torbellino ese, así que supongo que habrá que ir por esta parte ya y lo conseguiremos de alguna manera. Vamos por aquí a ver, aquí tenemos un interruptor, apretamos, nos subimos a la plataforma, vamos a ver, no sé si pasará algo si nos caemos ahí, supongo que sí, así que mejor evitarlo. Nos agarramos a coger todo esto, aquí tenemos otro interruptor, yo por si acaso intento no caerme, no sé si te matará directamente, pero bueno, por si acaso. No, no, tenemos un paquetito ahí de algo, vamos a ver, primero. Vale, son los bichejos estos. Y mira, aquí tenemos ya la lata esta de espinacas. Aquí no hay nada, bueno, tenemos que volver por la parte de atrás, bueno, mira, por aquí podemos subir. Supongo que saldríamos a la zona principal otra vez, sí, mira, exactamente, salimos aquí al principio y ya podemos ir por aquí arriba. Y si me equivoco, pues sí, activamos esto ya. Y nada, continuamos por aquí. Ah no, mira, aquí tenemos un bicho, lo dejamos marcado. Que más de puntitos. Yo en cuanto escucho el sonido de ese raro, pues enseguida me pongo a aparecer los lags. Y bueno, si lo pido, pues mejor. Esto se puede romper, creo, pero... A ver, creo que necesitamos el puñetazo ese. Súper fuerte. Así que nada, de momento. Continuamos por aquí, nada por aquí, nada por allá. Esto... Esto tampoco vamos a poder romperlo. Ah bueno, se abre esta puerta de atrás ahora. Nos hacen la emboscada. Ya, están ya, los tengo dominados ya. Nada, es que te echas pararla continuamente disparándolo, no son muy difíciles estos bichisos. Bueno, esta me la he llevado. Nada, y aquí lo tenemos. Este es el de tomate, el rojo. Nos dan los superpuños estos y ahora tendremos que romper esto, los... los tablones que teníamos. Claro tío, cuéntame más. Estoy probando aquí, pero vamos, esto no vale para nada. Pues nada, vamos a romper esto. Espera. Espera. Vale, ahora. Ahora que tenemos por aquí... Bastantes... pisillas de estas. Y nada mal, ¿no? Parece. Vamos a ir por aquí. No, parece que no. Tenemos que ir por el otro lado. Así que nada, vamos para allá. No sé por qué intento disparar ahí, porque... claro, intenta antes y no vale absolutamente para nada. Parezco tonto. Nada, nada, esto no vale para nada. Ya aquí tenemos otros bichillos de estos rescatados. No, y encima no van genitas. Pues nada, aquí parece que tampoco... No sé si deberíamos ir para delante ya. Por el puente, si no me equivoco. Por aquí no. Nada, tampoco. Pues nada, tenemos que ir por el puente. Que antes estaba tapado por los tablones. Nada, le enchufamos. Y tiramos para delante. Aquí tenemos que tirarnos para abajo, eh. Un poquito de cuidado. Así cogemos todos. Eh... Ya, bueno, si nos hemos perdido uno, pero bueno. Y nada, pues aquí se acaba... No sé si el nivel o... Ah, no, pues mira, seguimos. En el mismo nivel. Vamos a ver, tenemos por aquí. Andanera, por aquí se escucha un... Un bicho también, eh. No sé... No sé dónde estará. Anda, mira, mira, creo que lo he visto. Ahí estamos, ahí estamos. No sé cuántos delante estarán en el juego, pero bueno. Hay bastante. Aquí no sé qué tenemos que hacer. Eh... Uy, esto está un poco manchado de guarretes. Pues... No sé si voy a mirar por aquí primero. Vamos a quitarmos esto del medio. Tiene unos disparos por todos lados. Esto parece el mata-martiano. El Space Invaders. Ya está. Y ahora nos falta uno por ahí arriba. No sé dónde está. Vamos a coger aquí los dineros. Al final me da, verás. Ahí estamos. Muérete ya, coño. Ahí. Ahí. XD. Vamos a coger esto que nos falta aquí. Bien. Vamos a matar los cerdillos estos. No sé si hay algo por aquí. Parece que lo vamos a meter. Ahí está. Ahí. Ponte cocho. Ponte cocho. Ponte cocho. Bueno, bueno. Ah, bueno. Vamos a decidir. A la cascada. O sea, la vamos a subir de abajo a arriba. Bueno, vamos a... Creo que nos van a venir. Sí. Mira, ciertamente nos vienen cosillas. Tenemos que explorarlas. Ya tenemos un poquito de cuidado. Pues si no dan, nos vamos para... Hacia abajo. Tenemos que ir continuamente al... Al cuadrado para subir y... Y a ir esquivando las cosillas estas. Es muy difícil, la verdad. Y nada. Aquí parece que vamos a acabar el nivel, chavales. Si me equivoco... Pues sí. Así que nada, chavales. Nos vemos ya la próxima semana. El miércoles, como sabéis. Con la parte 5. Y bueno, espero que os guste. Dale al like. Suscribíos. Favoritos y demás. Chao.